Este jueves se anunciaron las nominaciones a los premios Emmy 2017 en Los Ángeles. Entre las series nominadas se encuentran Stranger Things, House of Cards y The Handmaid's Tale. El drama de ciencia ficción Westworld parte como favorita con 22 candidaturas. Por detrás de esta superproducción de HBO se situaron Stranger Things y Feud, con 18 menciones cada una. La gran ausente de este año será Juego de Tronos, que no podrá competir en los Emmy porque el retraso de su séptima temporada la dejó fuera del periodo de inscripción. Entre las series que competirán al mejor drama se encuentran The Crown y Stranger Things, ambas producciones de Netflix, The Handmaid's Tale, cuya protagonista Elizabeth Moss está nominada mejor actriz, y el drama familiar de la NBC, This Is Us. Entre las cadenas, HBO lidera de nuevo el ranking con 111 nominaciones, seguida de Netflix con 91 y NBC con 64. En la categoría de comedias hay caras más familiares. Tras dos estatuillas consecutivas, Beep optará de nuevo al Emmy a Mejor Comedia frente a Atlanta, Black-ish, Modern Family, Master of None, Unbreakable Kimmy Schmidt y Silicon Valley. Entre los nominados por primera vez a un Emmy destacan el actor Robert De Niro por su papel en The Wizard of Lies y la joven Millie Bobby Brown por Stranger Things. La británica Clare y Foy también ha recibido una nominación por meterse en la piel de una joven reina, y se ve la segunda en The Crown. La copresentadora Anna Klamsky, conocida por protagonizar la película Míchica, también está incluida en la categoría de Mejor Actriz Secundaria por su papel en VIP. La actriz duda de que vaya a ser nominada cada año, pero se siente muy agradecida por ser incluida en la lista por quinto año consecutivo. Reconozco que no es el tipo de cosa que sucede normalmente. Hay actores y actuaciones increíbles que no obtienen reconocimiento. Hay un elemento a la hora de entender que hay cosas que no puedes controlar, pero lo bonito es que en televisión el trabajo está hecho. Grabaste ese episodio nueve meses atrás y ya ha sido emitido. Me refiero a que no puedes hacer nada más. Lo mejor que puedes hacer es estar orgulloso de lo que has hecho y estar agradecido por esa oportunidad. La gala de los premios Emmy presentada por Stephen Colbert se celebrará el próximo 17 de septiembre en Los Ángeles. CGTN en Español